¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Vamos a hablar sobre los nuevos emotes Y los emotes que van a regalar ¡Eh! 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 ¡Cabeza pepino! ¿Qué haces ahí? Pero bueno, ya, ya, ya morimos Ya fue nuestro fin, así que Vamos a hablar sobre estos nuevos emotes Y los emotes que van a regalar Como sabrán, salieron 5 nuevos emotes Que son los siguientes Que son estos, eh... Son estos los nuevos emotes Y algunos de ellos nos van a regalar Otros se van a encontrar en el Espacio Elite Y otros los van a dar en eventos Así que estén muy atentos Porque varios de estos emotes Los van a estar dando por 8 mil pesos O si no, te los van a estar dando en eventos Así que uno de los que van a dar en eventos O van a estar regalando Son... ¡Es! ¡Es este! Es este el nuevo emote de Dame 5 Este no los van a estar dando en eventos Así que estén muy atentos de los nuevos eventos Si es que quieren este emote Y uno de los que nos van a dar Y nos van a regalar en el pase elite Se podría decir así ¡Es este! A ver, es un emote que me gustaría tener Hay probabilidad de que tengamos Ese nuevo pase elite Así que si veo que este video Tiene demasiados likes Demasiado apoyo Vamos a regalar pases elite Así que yo solo digo eso Dependiendo de los likes que tenga este video Vamos a dar pases elite Si es que tiene bastantes likes Así que todo queden ustedes Estos emotes Como sabrán Algunos de ellos Los podremos encontrar En la tienda de De Free Fire En la tienda de Free Fire Lo podremos encontrar aquí Por 8 mil pesos Si es que no estoy mal Bueno, 8 mil 8 mil de oro Porque pues pesos no ¿Verdad compañeros? Así que vamos a desbloquear esto Y vamos a reclamar Vamos a reclamarme esto Vamos a reclamar esto Pero bueno Como sabrán Aquí es donde luego salen los emotes Así que estén muy atentos Como les acabo de mencionar De los eventos Pero bueno Este video fue bastante corto Ya que la partida Dilato muy poco A ver No es que haya sido la mejor partida Pero estuvo chida Me gustó Así que Si llegaste a esta Si llegaste hasta este punto Déjame en los comentarios Que bien sigo aquí Y en el próximo video Obtendrás un saludo mío Así que Todo queda en ustedes Y bueno Ahora sí Espero que les haya gustado este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!